Cambiamos de tema para contarles que el accionar de una supuesta estructura criminal desarticulada en el operativo Fortaleza 140 quedó registrado en al menos 7 asaltos. Los presuntos delincuentes operaban en el distrito metropolitano de Quito y los valles circundantes. Al parecer les gustó contar con dinero fácil y tenían en carpeta varios sitios de comidas y unidades económicas ubicadas en la urbe capitalina, así como los valles de Tumbaco, Cumbaya y Los Chillos. El 10 de agosto en horas de la noche llegaron hasta un local de estética en el sector de La Coruña, al norte de Quito, con armas de fuego someten al encargado de la recepción y rápidamente se encargan de desvalijar a los clientes. Unos identificaban a los locales comerciales o los restaurantes, ingresaban para ver qué cantidad de personas estaban y luego otros realizaban el ingreso a mano armada. De acuerdo a los seguimientos de agentes de la Ciproval, buscaban artículos de fácil comercialización como celulares, tablas, relojes, anillos, cadenas, es decir, objetos que tienen demanda en el mundo de la cachinería, lo que genera dinero rápido. 12 versiones de personas que reconocieron plenamente a los causantes de cada uno de los eventos es lo que posibilitó que se realice el operativo. En una reconocida cafetería ubicada en el sector de las casas sometieron al guardia de seguridad y luego se fueron contra los clientes. En algunos minutos vivieron momentos de terror en el piso, con el riesgo que en cualquier momento tienen del gatillo. El delincuente siempre que va a realizar cualquier tipo de hecho hace previo una inteligencia, digamos, y ves en el local hay cámaras o no. Ese día parte de la supuesta banda fue capturada por la policía, pero faltaban más en la operación Fortaleza 140, por donde tenidos los restantes, entre ellos alias Coliflor, supuesto líder de la organización que actuaba en unidades económicas seleccionadas con anterioridad. Hemos encontrado celulares, relojes, computadoras, ropa de marca que no tiene ningún tipo de justificación. Entre los elementos claves para identificar a los integrantes de la supuesta organización delictiva, las imágenes de las cámaras de seguridad, a pesar que llevaban muchas veces gorras y capuchas, la tecnología permitió acabar con el violento accionar de alias Coliflor y sus dirigidos. En Quito informó Iván Casamengo.